Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de Desarrollo Melódico 3, en el que pasaremos al nivel más avanzado de crear melodías. Aquí empezaremos a utilizar conexiones. Normalmente si tenemos dos acordes, a cada uno de esos acordes le asignamos una escala o un arpegio y con eso estamos bien. Pero ahora vamos a poner un acorde imaginario entre esos dos para hacer la conexión. Este acorde imaginario puede ser un dominante secundario, un dominante sustituto, un disminuido o un acorde de intercambio modal. Y sobre este acorde imaginario vamos a utilizar una escala o un arpegio. Durante el curso aplicaremos todo este material tanto para componer melodías como para improvisar de forma vertical y horizontal. Para llegar a eso tienen que haber aprobado el curso de Desarrollo Melódico 1 y Desarrollo Melódico 2. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net